La idea surgió un día que estábamos unos cuantos compañeros en el bar del instituto Comentando que los chicos estos no saben ir a Barcelona O sea que no saben si entran por una... Porque para ir a Barcelona puedes entrar por dos sitios No saben si entran por el uno o por el otro No se fijan porque están todo el rato mirando las pantallas Entonces dijimos que claro que esta era muy grave Porque un día tendrían que ir a la universidad Tendrían que ir a ver a algún familiar ingresado en algún hospital, etc. Entonces pues decidimos montar una gincana Que como es que se hacían antiguamente Pero con la ventaja de las nuevas tecnologías O sea los móviles que llevan siempre encima Que es como una extensión de ellos Que muchas veces solo utilizan para el Whatsapp, para el Insta, para los Snapchat Y entonces pues tienen otras posibilidades Porque llevan un ordenador encima Y posibilidades desde herramientas de geolocalización Códigos QR, realidad aumentada Como esto lo podíamos revertir Pues para alcanzar unos objetivos realmente didácticos Un hombre, mira, Barcelona de Torrinés ¿Se te gauran un segundo cofolloia? ¿Dónde está el segundo cofolloia? ¿Dónde está el segundo cofolloia? Bueno, avui ens trobem 1.500 alumnes En aquí Per fer una descoberta de la ciutat En mòbils Una experiencia de un instituto solo Pero con el éxito que tuvo O sea, los chavales te venían y te decían ¡Ostras, la mejor excursión que hemos ido! Básicamente también porque es la primera vez Que van solos por Barcelona Y ellos son de un pueblo ¡Ahora sí! 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 Anem amb els mòbils Realitat augmentada Código QR Uns targetons per buscar Els edificis En tots els espais A les escoles Es organizan una sortida a Barcelona Que consisteixen Que ens diuen diferents punts a Barcelona I el que hem de fer Ens donen un mapa I amb una T10 Podem utilitzar el metro si volem Una aventura para ellos Y también es un reto Muchos alumnos que para otro tipo de actividades escolares pues no dan mucho, pues aquí pueden desarrollar sus capacidades y todo su potencial. Muchos alumnos tienen instalada en el seu mòbil la aplicación Realidad Augmentada que los han pasado a través de la web de la Barcelona. En el momento en que los alumnos utilizan esta aplicación y escanejan el tarjetón, la totalidad del tarjetón, se los proyectan 5 cubos. Cada cubo es una actividad diferente. Cuando estamos en el tren hemos hecho un itinerario de los sitios a los que tenemos que ir y ahora tenemos que buscar los sitios. ¡Venga! Por ejemplo, las actividades que hayan son realizar una foto STEM, realizar un video literario, realizar un bookface, que es la integración de la can... ¡Lo he visto, lo he visto allí en vivo y en directo! Nos hemos hecho una foto en el monastía y nos hemos hecho una cada una y las hemos editado para que quedas así. Y ahora la ponjaremos a Instagram. Y también hacemos un homenaje a Carles Capdevila, que va a ser un gran periodista que va a dar partes pedagógicas muy interesantes en la adolescencia. Tenemos que hacer preguntas sobre Carles Capdevila. Es un periodista. Es un periodista que vamos a ver el año pasado. El hashtag de la foto era el de Lliure, ¿no? Nosotros hemos visto que primero tienes que hacer un aprendizaje en el aula, donde ellos cuelguen ya una foto y la etiqueten correctamente, que pongan todos los hashtags del Instagram y el Twitter bien, porque aunque parezca fácil, pues a la hora de la verdad no saben hacerlo. Nos han dado seis. Sí. Y teníamos que escoger cinco y en el tren hemos hecho un itinerario por orden de distancia. Antes de salir a la prueba, es importante que en un mapa físico sitúen los cinco puntos donde tienen que ir para que hagan bien el recorrido. Porque hemos visto que si no sitúan los puntos en el mapa, pues encontramos que hubo dos grupos o tres que se perdieron porque no tenían el orden donde tenían que ir bien situado. Hacen las mejores fotos posibles. Y originales. Porque luego hay premios. Después tienen una parte lliura, pero a priori de hacer la actividad lliura el que han de resolver es una pregunta tipo trivial relacionada con el tarjetor que les ha tocado en aquella zona. Si, por ejemplo, el tarjeto que les ha tocado es la catedral y escullen la actividad lliura, tendrán una pregunta relacionada con la catedral. Y, por tanto, ellos hauran de hacer recerca por la zona y esbrinar quién es la respuesta. También pueden encontrar la respuesta haciendo recerca por internet, pero lo que es interesante es que la busquen en el mismo lugar donde están ubicados ellos. Estamos haciendo el seguimiento de los chavales a través de una aplicación que se llama El Live 360. Y es una aplicación Yankee, es americana, y funciona, es de control parental, entonces funciona abriendo círculos. El padre de familia o la madre de familia abre un círculo e incluye dentro del círculo tantos familiares como quiera. En este sentido nos va perfecto este día porque la aplicación es gratuita y a través del GPS del teléfono te marca en cada momento dónde están los chavales. A parte, dispone de un servicio de mensajería interno como una especie de chat donde ellos van interaccionando y van haciendo preguntas. Entre ellos también no solo a vosotros. Solo conmigo. Es que los clubes solo se proyectan cuando están en el punto exacto que tienen geolocalizado por el teléfono. Por lo tanto, eso significa que si no están en un radio de unos 10 metros de ese punto, los clubes no se proyectan y por lo tanto no pueden saber cómo hacer la actividad. Posteriormente, o que van escollir cada una de las actividades han de hacer la publicación a diferentes canales, ya sea a Instagram o ya sea a Twitter. Por ejemplo, hay tres publicaciones que se hacen a Instagram y dos publicaciones que se hacen a Twitter. Ahora tenemos que hacer un vídeo inspirado en una cita que nos han dicho. Ahora ya había aprendido a mesurar la felicidad con el tiempo que dura una abraçada. ¿Qué suerte tengo yo que estoy aquí con Dani Blasi? Profesor de matemátics. En este tipo de eventos, la gente que aprende matemáticas, sociales, geografía, historia... La verdad es que es una actividad muy rica competencialmente porque trabajas competencias transversales. Es decir, competencias que a veces son difíciles de trabajar en el aula, como son la competencia digital, porque trabajan muchas apps y tienen que desarrollarse y moverse para encontrarlas utilizando aplicaciones tecnológicas y aplicaciones de humor. Muy bien, chiquetats. ¿Qué estáis haciendo? Contadme un poquito. Eh, la Barcelonada. Oye, ¿y qué es eso de la Barcelonada que os veo aquí y tiráos por el suelo? Sí. ¿Qué es eso? Es una actividad. Venga, va, casi queda guapo, va, tú también salva si quieres. Esto también es una oportunidad para descubrir que hay vida más allá del libro de texto, ¿vale? Y de las clásicas actividades, pues de libros digitales, que sería la actividad académica que aún predomina bastante en las aulas, ¿no? Una actividad en la Barcelonada, para que la gente, los niños, aprendan a hacer el móvil, no solo para servir el Instagram o el WhatsApp, sino también para ubicarse, saber, pues, ir al lugar. Pero también, sí, lo que estamos haciendo también sirve también para conocer una mica los lugares que anemos visitando. Pero también la competencia en iniciativa personal y a la hora de trabajar en equipo, pues, es muy importante organizarse, tomar iniciativas, tomar decisiones para poder llegar a los sitios y organizarse como grupo para desarrollar los actividades. ¡Capallá! ¡Que no! ¡Capallá! 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 ¿Qué les puede ayudar este tipo de brincares en su vida, bueno, inminente y futura, ¿no? Bueno, yo creo que es esencial en el mundo en el que nos movemos porque cada vez más los trabajos son, tienes que aportar creatividad, cosas nuevas, trabajar en equipo, trabajar en proyectos. Un poco lo que se busca en este tipo de actividades, en las actividades Steam, es esto de no aislar las actividades en una sola materia, sino hacer ver que es una cosa integrada en el mundo donde trabajamos y donde hay que aplicar diferentes tipos de habilidades para resolver las cosas. A nosotros también ha sido interesante porque lo mismo te obliga a estar al día con las nuevas tecnologías, tú mismo tienes que también estar al tanto de cómo se tiene que hacer todo y como nos gusta también innovar un poquito y cambiar las cosas porque nos aburrimos, pues también así aprendemos nosotros mismos y conocemos incluso más a los alumnos, vemos realmente si les ha quedado claro o no, porque lo tienen que poner a la práctica y entonces tenemos mucho feedback en estas actividades con ellos. Yo creo que esto es una actividad muy buena para los alumnos porque es un reto para ellos y que les hace trabajar con autonomía para conocer una ciudad que aunque nosotros estamos en un pueblo cerca de Barcelona, pues no conocen mucho, entonces... ¿De qué ciudad venís? De Rubí. Ah, de Rubí, exactamente, me han dicho ellas antes. Y Rubí es un pueblito pequeño de la que la gente suele venir normalmente a Barcelona. Pues no mucho, aunque está cerca no vienen mucho y entonces es una manera pues de que la conozcan, de que pierdan el miedo a moverse por Barcelona y bueno, para nosotros es una actividad complementaria a otra que hacen a final de curso para conocer también Barcelona, pero esta es una en que los alumnos están mucho más autónomos y dependen de ellos mismos y de su creatividad y de las ganas de hoy. A la Plaza Cataluña. A la Plaza Cataluña. Había un escenario donde muchas de las metodologías emergentes tienen su lugar. O sea, aquí dentro de la Barcelonada pues somos un gran equipo, ahora sí hay que decirlo porque sí que empezó esto en un centro pero ahora hay un gran equipo detrás, un equipo muy potente de gente pues que quieran los niños que quiera su profesión, y entonces pues aquí Y aplicamos un poco de conocimiento de cada uno, desde el conocimiento más técnico hasta elementos de gamificación, elementos de realidad aumentada, incluso de Flipped Classroom. Es decir, es una caja donde dentro puede caber cualquier cosa. La verdad es que año tras año nos superamos, en el sentido de la palabra, que hay nuevas propuestas, hay nuevos retos. Y esto es un poco lo que mantiene vivo y mantiene actualizada la propuesta esta de la Barcelona o WOMO, etc.